Miren amigos, aquí estamos, en Cancún, México, pasándola súper bien, en la fiesta mexicana. Miren qué preciosidad, el show mexicano. Miren qué precioso es Cancún, México. Amigo, por favor, suscríbanse a mi canal, Terra Mágica, guión bajo, TV, guión bajo. Miren qué preciosidad, la fiesta mexicana. En Cancún, México. Miren, aquí estamos cenando, disfrutando de uno de los restaurantes más hermosos que tiene Cancún. Miren, ahí pueden ver ondear las banderas, las preciosas banderas mexicanas. Y ahí miren las mujeres hermosas mexicanas. Miren ahí, bailando. Bien, contentas, bailando. Bailando al ritmo del mariachi. Miren qué bonito. Este es Cancún. Miren ahí las luces con los colores de la bandera de México, verde, blanco y rojo. Una preciosidad, amigos, como ustedes pueden ver. Y la gente bien emocionada. Miren el baile típico mexicano. Bueno, miren qué preciosidad. Los mariachis, miren. Miren qué vestidos más hermosos. Hermosos, hermosos. Miren qué bonito. La fiesta mexicana. Hermosa fiesta de México. Miren acá, sus bailes, su folclor, sus colores. Hermoso. Hermoso que es México. Precioso. Precioso México. Verdaderamente hermoso. Miren qué bonito. Qué hermoso que es México. México lindo y querido, miren. Cancún. Hermoso Cancún. Miren qué bonito. Qué hermoso. Estamos en un restaurante que está prácticamente repleto de turistas disfrutando de los bailes típicos de México. Verdaderamente hermoso. Miren ahí los mariachis y las mujeres bailando. Miren qué hermosura. Miren qué hermosura. Hermosura, amigos. Verdaderamente precioso. Miren. Qué lindo, eh. Amigos, por favor, si les gustan mis videos, suscribirse a Terra Mágica, guión, Terra Mágica 1, guión bajo, TV, guión bajo. Y les seguiré subiendo más contenido de todo el mundo. Miren.